El teatro, la literatura y la música llevan aquí el mayor protagonismo. Espectáculos de pequeño formato, unipersonales e interesantes propuestas vocales e instrumentistas se recogen en esta oportunidad como ejemplo de la labor de los artistas y también como esfuerzo para dar a esa obra una visualidad más universal. Estamos grabando cálculas, estas cálculas de sonido en vivo, sonido directo. Estamos tratando de hacer lo más parecido a grabar en un estudio, por pista, pero al final es sonido en vivo, sonido directo. Es esta una de las acciones fundamentales que emprende en Cienfuegos la vanguardia artística joven, incorporados al debate y por supuesto a la generación de nuevos espacios creativos. Creo que ha sido una buena oportunidad para poder conectarnos un poco con el mundo a partir del uso de las redes sociales, las diferentes plataformas que existen también para la promoción de los artistas y también para socializar de con modo con el trabajo que hacemos y con los públicos diversos. En el caso del mes de septiembre estaremos también trabajando en función del aniversario 34 de la asociación Hermanos Aís, que tendrá lugar el día 18 de octubre en toda Cuba, una celebración que no dejará de hacerse y que se hará en la medida de las posibilidades en que se encuentre cada ciudad del país, pero en Cienfuegos estaremos realizando un grupo de acciones en posibilidades para poder celebrar este aniversario. Anael González Figueredo, Noti Sur.